Este viernes 26 de enero en la localidad de Zúñiga se realizó la Noche Ranchera. Todo esto en el marco de la celebración de la Semana Zúñiguana. Esta actividad está inserta dentro del programa de apoyo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, presidida por la señora Lilian Silva. Este es un regalo que hacemos nosotros a la Unión Comunal. Traemos la televisión para que todo el mundo sepa y vea lo que hace cada pueblo y lo que hace cada dirigente de la Junta de Vecinos. Bueno, yo felicito a Adán porque todos los años hace su celebración, 250 años era lo que están cumpliendo ahora y está súper bonito todo lo que están haciendo. Lo bonito que hicieron también, que premiaron a la gente, premiaron a la constancia, premiaron a la asistencia, premiaron a la tercera edad y a la gente que trabaja con ello. Otro día por la mañana. ¡Suscríbete! 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 Además, en esta actividad se realizó la ceremonia de reconocimiento a las personas que trabajaron en la actividad. Recíbanos y muéstrenselo a la camarita para que la integremos al他是 a la muestra. Regalón Ahí está Se disfrazó de zombi Sí Ya La María Ahí está De vikinga Y ahí está En segundo lugar Disfraz Adulto Voluntario De bomberos Y eso merece un tremendo aplauso Bomberos El agradecimiento total Ahí está Saludos Allá está Nuestro presidente Y ella ha estado al pie del cañón Siempre Sin pertenecer a la Junta de Vecinos La mamá de la Vecina Sin pertenecer Sin ningún lucro Porque los tíos eran bien participativos Y quisimos premiarlo a ellos A él Porque La verdad que se destacó en la semana Participando No le importaba qué candidata apoyaba Bien, este premio quisimos dárselo a Nonito Una por lo que dice el joven acá Participado todas las semanas También una de las personas que llega de los primeros Ha participado Anoche se las bailó todas Si hay que estar en el Club Deporte Allá está Nonito Si hay que estar allí la semana apoyando a la Junta de Vecinos Ahí está Nonito Alejandra Dejó el pueblo hace varios años Y hoy día la tenemos de regreso Y regresó a ayudar a Zúñiga Esas fueron sus primeras palabras El presidente acá Cuando lo ha requerido Siempre ha estado ahí Al pie del cañón A Gonzalo lo distinguimos Hay muchas personas a lo mejor que no lo ubican a él Pero él lleva como ¿Cuántos años con nosotros? Treño Tres años con nosotros Pertenece a la agrupación folclórica Y donde hemos ido se ha destacado Y acá en la semana de Zúñiga El año pasado Este año Y en todos los eventos que hemos estado Él se destaca por su participación Es una persona que llega de los primeros Y se va de los últimos Una experiente cooperadora con la Junta de Vecinos Ella está trabajando como un grupo folclórico Pero ella siempre está al pie y al cañón Aquí con la Junta de Vecinos trabajando Ella se merece esto y mucho más Pero es un pequeño La verdad es una cosa Nosotros la semana Zúñiga Empezamos el 22 al 28 de enero Y a la vez estamos en aniversario El día 28 Cumplimos 253 años Y nosotros todos los años Hacemos esta fiesta La semana Zúñiga Porque acá viene la familia a reunirse A participar En los concursos que se hacen Todos acá Etcétera Terminamos con baile ahora Con coloración en la reina El día sábado Sí, gracias a Dios Yo como presidente de la Junta de Vecinos También trabajo con distintas agrupaciones De acá de mi pueblo He trabajado con el club deportivo Ahora estoy trabajando con el grupo folclórico Porque esa es la idea De un presidente de la Junta de Vecinos De un sector Trabajar con las otras instituciones También ahora aprovechar Agradecer a Lili La presidenta de Unión Comunal Que siempre ha estado apoyando El 100% Al municipio A don Jaime González Por el aporte que le dieron Para obtener Algunos gastos Que hay que pagar Sí, no Gracias a Dios Ahora ha tenido alta gente Y alto apoyo De la gente Y gente de los alrededores Que vienen a visitar Del Manzano Estacada Romeral Villa del Esfuerzo Y Tokiwa Nosotros como agrupación folclórica Estamos trabajando En común Con la Junta de Vecinos Y Don Adán Este año Hemos dejado los pies Aquí trabajando Mano a mano Los dos agrupaciones Para tener una linda semana Para que toda la gente Que viene Se lleve un lindo recuerdo Porque tenemos mucha gente De afuera Este año Acá en la semana ¿Se vio en este cierre Con la semana Con el día ranchero? ¿Se ha visto mucha gente? Sí Hoy ha sido nuestro peak Igual que el día lunes El día de la inauguración También Tuvimos mucha concurrencia Mucha gente Y eso a nosotros Igual nos motiva Para seguir trabajando En comunidad O sea Yo no trabajo Para que me digan Oye, gracias No Yo trabajo porque me gusta Porque quiero que el pueblo surja Quiero que nos demos a conocer Más de lo que ya estamos Trabajar para la semana Trabajar para nuestra vendimia Para nuestro 18 de septiembre O sea No es la única instancia La semana suñigana Junto con don Adán Hemos trabajado ya Hace mucho rato Y por eso Seguimos así No sé El reconocimiento Estuvo A cariño de ellos No más Muy bonita Ha estado muy bueno Y yo siempre He estado aquí Porque siempre me motivo Cuando es la semana suñigana Llego de los primeros Y consumo Y lo paso bien Me divierto Y lo paso bien Sí, me premiaron también Y que Eso uno no lo esperaba Pero me sentí muy orgulloso Y Estuvo muy bonito Lo pasé muy bien Y Una sorpresa que me dieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video